hola amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo chicos hoy les voy a enseñar un súper tema como tener pues el modo oscuro y directamente con un tema que le voy a dejar en la descripción de este vídeo para que lo descarguen este tema se encuentra disponible en google play store cabe recordar que este tema solamente funciona para dispositivos huawei en este caso pues lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a la google play store y vamos a descargar este tema que se llama mi guay 11 pitch black free ustedes lo van a descargar y una vez que lo tengan descargado podrán ver yo también le voy a mostrar solamente acá vamos a esperar a que se descargue bien y una vez que esté descargado que lo tengamos descargado le vamos a dar a abrir vamos a darle a permitir y pues una vez que lo tengamos si le damos a instalar vamos a quitar este anuncio como podrán ver así cual tal está le damos aquí donde está este este puntito pues azul y como podrán ver ahí dice que el tema fue copiado pues completamente vamos a cerrar esta aplicación y nos vamos a ir a la aplicación de temas vamos a entrar y como podrán ver ya el tema está aquí pues ya está descargado ahora lo que tenemos que proceder es aplicarlo este tema cabe recordar chicos que es mi guay 11 es decir le dará una apariencia a tu dispositivo de mi guay 11 como podrán ver ya lo tenemos aplicado el tema completamente corre de una forma bastante fluida no tiene ningún tipo de inconveniente y como podrán ver todas las aplicaciones pues ya tienen este modo oscuro pues porque lo trae por defecto directamente en el tema lo que es el tema y pueden ver incluso en la galería todas las aplicaciones prácticamente a excepción de lado de música que no sé por qué realmente no coge el modo oscuro pero todas las aplicaciones nativas pues ya están corriendo este modo oscuro directamente como pueden ver vamos a ir a configuraciones miren aquí está la barra de notificaciones aquí está configuración como pueden ver todo está en oscuro directamente y de esta forma ustedes podrán tener su modo oscuro con este tema de una forma bastante sencilla y corre bastante fluido lo recomiendo un montón cabe recordar que se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que descarguen este tema y pues puedan utilizarlo como pueden ver los iconos es similar a mi guay 11 es decir xiaomi los dispositivos de xiaomi le da una interfaz bastante muy 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 moderna como pueden ver todos los iconos han cambiado pues a esta forma y pues así ustedes podrán disfrutar de un tema bastante estable sin ningún tipo de inconveniente chicos si el vídeo le gustó no olviden suscribirse darle like y se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que pues lo descarguen será hasta un próximo vídeo chicos